Bueno Antonio, aquí tenemos estos betuneros con limpia bota Manos en su gorrilla Esa presencia de Arbate en la sala, ¿verdad? Sí, sí Hombre, también tenemos otros comparsos Yo creo que este forillo lo estrenan en la final y parece que está elaborado por ellos Y a la clarita del día, cuando el sol iba saliendo Iba yo con mi caída para buscarme sustento Y mi madre me decía, ten cuidado con los tiempos Que los tiempos no avisa y puede pasar sin tiempo Sabes lo que yo a ti te quiero De ahí, que eres mi mar y mi cielo Y en carnaval Si tú quiero abrazar su cara y te llamas Limpiando bota por calle y plaza Para tratar de poder abrazar Y en carnaval Siento que no vas a soltar en llama Y franco vota por calle y plaza Para tratar de poder te abrazar Y en Canadá Y en Canadá Pues con mucha fuerza, muy bien planta que viene la compa La gestionista aquí, muy bien planta Además con estos mini cracks Estamos rodeados, la verdad es que merecen todo nuestro reloj Pero cualquiera dice otra cosa, estamos rodeados De verdad, con qué templo encantado Estos chicos que vuelven a demostrarles la valía que tienen en sus voces Muy bien, muy encantado Como todo lo que nos viene de la data Y dos son las compasas, como tú dices, que nos vienen hoy, esta noche Esta tarde de noche Y además hemos podido apreciar como juegan con las gorras, todo Esos detallitos que habíamos comentado antes Vemos a Antonio como sentado en un banquito A ver si nuestros compañeros hay un par de figurantes Una disfrazada de pitonera Y un estrés, un decorado que no nos lo recordamos de la otra vez No, no, sí, es para ser elaborado por ellos Pues aquí, recibiendo gritos, aliento de sus familias y de sus amigos A ver si le dejan saltar el primero de los pasodobles Ahí me va el punteado ¿Preparado? Vamos con el primero de los pasodobles Con este mi canto quiero unirme hoy desde aquí Con un sentimiento serio a esos niñitos de allí A esos pequeños que sufren Que se ha quedado sin nada De tenerlos cerca mía Para compartir mi pan Y esa tarde que hoy llegue mi voz A su hogar, a su rincón De un país desolado Hablamos todo en nuestro corazón Solidario y amor Todos somos hermanos Ah, el triste día Que se ensañó con su pita Que tenga pronto su gesto digno Para poderle sonreír Eprendiendo nueva vida Y pedirle A mi Dios quiero pedirle No se vuelva a repetir Es el momento, es el momento Que sufre el niño de Haití Pues copla de última hora, Carlos Sí La tragedia de Haití Ellos han querido unir a todo el mundo Que está en solidaridad con el pueblo de Haití Y ha sido una letra muy emotiva Y además viniendo desde un niño y no hoy Y sobre todo solidaridad Con los niños de Haití Con los niños, sí, claro Que si poco tenían Pues menos tienen Y además, sobre todo con la multitud De gente que ha fallecido Bueno, para eso están los ciudadanos Para que sirvan de clientes Sí, para limpiarle lo que es los zapatos Y desde aquí mandarle un saludito Que tú venías a suelteratoria de Bernal Nuestro más famoso E insignia limpiado de calle Y el Kid Betún Segundo de los pasos dobles Contemplando un día a la noche La luna me parecía La caridad de un niñito Que con pena me decía ¿A dónde estará mi padre? Que salió un día a faena Todos los niños vico esperando La casa no ha vuelto más Que además, mi padre decía Y me decía su voz Yo no quiero jugar Que sea bailarina Pa' ver los negros A justa mamá Me abrí como yo Justo a la vida mía ¡Ay, qué condena! Que verse solo en la vida Y si es la fortuna que yo tengo De vivir esta fantasía Y así un día a día Siento con estrellas sin dinero Lo que no quiero lo siento Ese niñino me dio de 3, 16, 0 Y el empleo para la luna Recordando, recordando que va a hacer la comunión Y luego viene este padre que se le llevó al mar Una letra emotiva y... Reisada con... Que desgraciadamente pues el mar Algunas veces pues le depara tantos y tantos carineros Y sobre todo la localidad de Gorbate Que viven y que tanto... Mirando al mar Mirando al mar Y usando el mar como... Y los manjares que nos traen del mar El mar trae la vida, pero a veces da unos zarpajes Sí, el mar El caso de Tupita Aurora Que quizás es el que se ha hecho hoy Y habla con todo el público Que le grita, esto sí que es una gran comparsa La verdad que han traído dos letras muy emotivas Y que han tocado la fibra del público Mucho presente de Barbato para las dos agrupaciones que nos traen Sí, porque después vendrá el Aprendiz de Mayor Domo Pero ahora estamos con... Con la agrupación de Bolero Por la vía que va a interpretar la tanda de cuplés Con esto de la crisis Tanto desmadrao Yo no premo una chuche Desde el año pasado Mi madre dice que mi padre está parado Y debe de ser así Porque lo ve acotao Y sigue el cuento de todo va peor Por mucho trabajo que busque Y lo que estoy viendo yo Que no es por hablar, no hay hablar Le llamo a ser Miguel Pero hay que busque un sitio pa' mi papá Se limpia Zapatito de celón Compotito de cordón Zapatito de tacón ¡Elimpia! Este es mi pliego Le confieso Le confieso a todos ustedes una cosita Que es cierto ya De ser fija y valletita Porque te doy un hito Yo soy mi cuadrao Es cierto de banquete Que me tiene arriñonado Y le pedí a nuestro director A ver si cambia ya de tipo Porque ya no puedo más Con el tipo que me pone A ver si el año que viene En vez de banquete Pone sillones Se limpia Zapatito de celón Compotito de cordón Zapatito de tacón ¡Elimpia! Y este es mi pliego ¡Elimpia! ¡Elimpia! Se me está dando de cuplés Y este vídeo con coreografía Sí, el primero de los cuplés Con la crisis Y deciden a lo bueno De Miguel Ángel Fuerte A ver si le buscan Un huequito para el padre Un huequito para el padre Desde aquí Un fuerte abrazo A Miguel Ángel Fuerte Que de nuevo año tras año Desempeña Una de las labores Que no se ven aquí Increíble Pero él es el motor Junto con todo el equipo De Cremolla De que todo este espectáculo Que vemos sobre las tablas Funcione y vaya Ayer tuve ocasión De experimentar Cuánta es la valía De Miguel Ángel Fuerte Atrás Porque de responsabilidad De las cosas De la compasa del puerto De atrás De un huequito Y él es el que Con un trato exquisito ¿No? Y él fue el que Gracias Y en este sentido Miguel Ángel Se encargó de templar Los neños Que es una cosa muy importante De poner en orden Y de ¿Qué te pasé? ¿Quiere un poco de luz aquí? No sé cuánto Antonio Van 8 minutos Falta perfecto Destacar Antonio Antes que empiece el popurrí El estribillo Con el pregón Aquellos pregones Que le daban A Cádiz De la gente que venía De la sierra Que venía O venía de Medina Con pan Con los dulces Los higos de Jerez El afilador Todo Con mensajes Con mensajes Con mensajes De pregones De orales De llenar la ciudad De sonidos De la venta De la mercancía De la rica mercancía Aparte de lo que teníamos En el mercado Pero bueno Servicios Popurrí Esta comparsa De bolero por la vida Sin pausa Pero sin prisa Voy buscándome la vida Sustento de mi familia Como yo soy un bolero Y ando solo por la vida Y a mí me gusta seguir Y esa estrella Que me guía Aunque de lejos Yo vengo A cantarte Vida mía Para afluirte yo a ti Que eres toda mi alemía Hoy yo limpio Doy brillo Y al sol del sanguí Yo vivo el panabá Y cepillo Y balleta Y con el terribillo Bailar a compás Son tus colores Niña preciosa Como la puma Blanca en el mar Que el brillo De tu sollo Quisiera estar ¡Va! 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 y la propia agrupación devolviéndolo al público, ¿no?